El Banco de Alimentos cumple 21 años y nosotros, el canal oficial de la Iglesia Católica, queremos destacar la labor que han hecho de la mano del Padre Daniel Saldarriaga. Acompáñenos. El Banco de Alimentos La Navidad del año 2000, cuando nos decía que es hora de una nueva imaginación de la caridad que promueve no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacernos cercanos con el que sufre, para que el gesto de ayuda sea no un alimón humillante, sino un compartir fraterno. En nuestro país hay mucha comida que se bota. Queremos salvarla y queremos ser un instrumento para que de verdad lo que no se alcanza a vender pueda llegar a los que no pueden comprar. En nuestro país estamos trabajando como Banco de Alimentos en Bogotá porque la alimentación sea un derecho y no un privilegio. Aquí en este Banco de Alimentos hay 140 personas que trabajamos cada día como miembros de una nómina, pero están alrededor de 60 personas entre nuestros soldados, policías, voluntarios, personas de buena voluntad que vienen a prestar sus manos para colaborar o sus conocimientos para que podamos hacer cada vez mejor en el banco y en las cerca de 792 organizaciones vinculadas, cada vez mejor todo el trabajo que permite llegar a cerca de 600 mil personas que somos capaces de socorrer. Poder ayudar a los que necesitan no es solamente que ellos se encuentren fácil el alimento, es que ellos al lado del alimento sientan que quienes los pueden querer y los socorren bien, no los pueden querer para que se mantengan pobres, sino que puedan escalar y encontrar oportunidades. Queremos que muchas familias que se quedan sin trabajo y que muchas personas que a veces no tienen lo suficiente en sus hogares puedan, a través de dos programas, que es Tejiendo Comunidad y Buen Samaritano, recibir al menos unos paquetes alimentarios en algunas ocasiones. Sabemos que ustedes cumplen 21 años de labor y primero que todo Cristo Visión quiere felicitarlos por todo este hermoso trabajo que han hecho durante todos estos años, pero yo también quiero que usted le diga a todos nuestros seguidores por qué es importante hacer donaciones, por qué es importante ser parte de una ayuda humanitaria. Somos un país donde los que necesitan son muchos hoy, pero somos un país donde muchos podemos ser más felices si somos más capaces de compartir, si somos más capaces de ayudar. Aquí el Padre Ramón en Cristo Visión cuenta con el apoyo de todos ustedes, no dejen de ayudarle a Cristo Visión. Cristo Visión es un regalo de Dios para poder ver con los ojos de Jesús, pero Cristo Visión es la mejor compañía de muchos enfermos, de muchas personas en las cárceles, de muchas personas que a veces tienen un radio prendido todo el día y es su única compañía. El Banco de Alimentos en esta ocasión pide su apoyo, algunos de ustedes ya nos han ayudado. Siempre que Cristo Visión abre sus cámaras y entra a nuestro banco, aparecen milagros. Hoy algunos de ustedes van a ser los protagonistas de estos milagros para que de verdad entre todos podamos ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión 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 Cristo Visión